Mi nombre es Melissa Solano y es un gusto acompañarles en este espacio que tiene como objetivo debatir sobre los principales retos que tiene la sociedad costarricense en temáticas tan relevantes como la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, la desinformación y la libertad de expresión en la academia y en la judicatura. Damos inicio al programa que guiará esta actividad con las palabras de la Máster Giselle Bosa Solano, coordinadora del Proledi. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos, a los señores y señoras expositoras que nos acompañan durante la jornada de este día. Pensar hoy en los desafíos que tenemos como democracia costarricense implica necesariamente repensar las condiciones políticas, jurídicas, sociales, culturales en que se ejerce el derecho a la libertad de expresión. Tenemos una región latinoamericana y particularmente una región centroamericana con graves atentados contra el ejercicio de la libertad de expresión, una deriva autoritaria que marca una restricción en el ejercicio de las libertades individuales y particularmente en el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Cada día tenemos entornos más hostiles para el ejercicio de la libre expresión de ideas, de opiniones, de la crítica política, de la disidencia. Y esto se agrava con un deterioro del debate público alimentado por los altos niveles de desinformación y discursos de odio. Así que es un gusto poder reflexionar en este día desde la perspectiva de diferentes expertos y expertas sobre cuáles son esos retos que como sociedad costarricense tenemos en el ejercicio y la protección y promoción del derecho a la libertad de expresión. Muchas gracias a nombre del programa de libertad de expresión y del Centro de Investigación y Comunicación. Que tengamos una buena jornada. Continuamos con las palabras de la doctora Margot Mena John, directora del Centro de Investigación y Comunicación, SICOM. Gracias, Melissa. Un gusto recibirles hoy en esta Facultad de Ciencias Sociales. Un agradecimiento especial al Decanato de Ciencias Sociales por el apoyo y la colaboración que siempre obtenemos y al Proledi, que ya data de mucho tiempo la colaboración entre el Centro de Investigación y Comunicación y el Proledi. Este simposio es parte de los esfuerzos del programa, de uno de los programas que tiene el Centro de Investigación y Comunicación que se llama Ciudadanía Comunicativa, Medios de Comunicación y Democracia. El objetivo de este programa es generar un espacio de discusión y reflexión que permita articular investigaciones relevantes social y académicamente en torno al ejercicio de la ciudadanía comunicativa y su vínculo con el derecho a la comunicación y a la democracia, con el fin de contribuir al desarrollo de este campo mediante la producción de conocimientos teóricos y metodológicos. Este es uno de los programas de los cuatro programas que tiene el Centro de Investigación, en los que tratamos de asociar siempre todos los procesos que hacemos y los resultados que obtenemos con la sociedad y especialmente con otras disciplinas que tenemos este tejido en torno a un objeto de estudio que es común. Y en el tema de asegurar la libertad de expresión, especialmente en la coyuntura que tenemos actualmente, donde hay muchas tensiones, implica, y lo pensamos así desde la academia, una acción permanente de esfuerzos. Nosotros no podemos dejar impune acciones, no podemos no reflexionar sobre acciones que van siendo sumadas y que al final terminan causando una tormenta perfecta cuando dejamos pasar obstáculos, fenómenos que atentan o lesionan el derecho y la libertad de expresión. Igual me uno a las palabras de Giselle Bosa, esperemos que esta sea una jornada la cual no se quede solo el día de hoy, sino que siempre para que podamos continuar entre todas y todos trabajando en favor de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Gracias. Agradecemos a las personas que conforman la primera mesa a tomar asiento en la mesa principal titulada Historia de la libertad de expresión en las constituciones de Costa Rica. Agradecemos a la doctora Patricia Vega Jiménez por la moderación de este espacio en el que participarán el máster Tomás Federico Arias y el doctor Eugenio Quesada. Buenos días, esperamos que todas y todos se encuentren muy bien. También, en nombre del programa de Ciudadanía Comunicativa, Medios de Comunicación y Democracia del Centro de Investigación en Comunicación SICOM y del programa Libertad de Expresión y Derecho a la Información, les damos la más cordial bienvenida a esta primera mesa del simposio sobre libertad de expresión y Estado de Derecho. La dinámica de esta mesa será la siguiente. Cada persona contará con aproximadamente 25 a 30 minutos para desarrollar su ponencia. Luego de que pasemos esta etapa, procederemos a leer los comentarios o consultas de las personas que nos acompañan en el público. Dicho esto, les comento que esta primera mesa la hemos titulado Historia de la libertad de expresión en las constituciones de Costa Rica y cuenta con dos expertos que a continuación presento. En primer lugar, se encuentra con nosotros y nosotras Eugenio Quesada Rivera. Eugenio es doctor en Historia y Civilizaciones de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales en París, Francia. Además, cuenta con una maestría en Historia de la misma Casa de Enseñanza, así como con un bachillerato en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo y otro en Enseñanza de los Estudios Sociales, ambos obtenidos en la Universidad de Costa Rica. Actualmente es docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y de la Escuela de Historia, así como investigador en el Centro de Investigación en Comunicación. Sus temas de interés son los relacionados con la historia de la cultura escrita. También nos acompaña el doctor Tomás Federico Arias, a quien vamos a presentar luego de la intervención de Eugenio. Adelante, Eugenio. Gracias, buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hoy quisiera compartir con las personas que nos acompañan algunos apuntes que ya ha arrojado un estudio que estoy desarrollando en el seno del SICOM, que es un estudio más grande que se titula Lecturas para Católicos, la Iglesia y el control de los medios impresos en Costa Rica, y que abarca el siglo XIX y hasta 1965. Entonces, hoy quisiera compartirles una intervención a la cual he titulado Libertad con restricciones, la adopción de la libertad de imprenta en Costa Rica y la resistencia de los católicos. Nada más una aclaración antes de avanzar, por qué los católicos y no la Iglesia católica, he decidido usar este concepto, porque en este momento la Iglesia católica de Costa Rica no tiene una cabeza como tal. Es decir, no hay un obispo ni un arzobispo que dirija la Iglesia, sino que estamos hasta 1850, momento en el que cierra esta intervención, ligados a la diócesis de León, Nicaragua. Por lo tanto, entonces, las acciones que vamos a ver hoy corresponden a los sacerdotes que estaban viviendo acá e incluso los políticos que tenían casi todos una afiliación con la religión católica. Dicho esto, entonces, presento la justificación, porque es importante analizar este tema. En primer lugar, porque lo que nos congrega al día de hoy es reflexionar en torno a un derecho fundamental de las sociedades democráticas, que es la libertad de expresión, que como bien lo apuntó Giselle Bosa hace un momento, en la región centroamericana actualmente se encuentra amenazada. De manera que conocer la trayectoria histórica de esta libertad constituye una ocasión no sólo para apreciarla, sino también para dar valor a aquellos actores que lucharon por consolidar su libre ejercicio. La segunda razón que nos lleva a analizar este tema tiene que ver con un vacío de conocimiento en la materia. Hasta el momento no hay trabajos en Costa Rica que se preocupen de la injerencia que tuvieron los sectores católicos en el proceso de la adopción de las libertades individuales. Asimismo, tenemos un desconocimiento generalizado en el periodo que arranca con la independencia y que concluye con la Declaración de la República, ese periodo de 1821 a 1848. Y por último, consideramos que comprender la pervivencia de los valores del catolicismo y la resistencia al cambio de la Iglesia católica permite determinar en parte las razones que explican la idiosincrasia de los y las costarricenses. En cuanto a la limitación temporal, hemos decidido arrancar en 1800. ¿Por qué en esta época? Básicamente porque en ese momento los valores y las ideas que habían arrancado con la Revolución Francesa en 1789 ya habían tenido una expansión considerable por Occidente y por América Latina. De manera tal que se había despertado ya entre los sectores católicos un temor enorme a que las ideas propagadas por la Revolución Francesa acabaran con su posición de privilegio. Además de esto, ya en 1800, con el cambio de siglos, se empiezan a anunciar una serie de cambios que van a llevar a la invasión napoleónica de España, a los movimientos independentistas, a la consolidación de esos movimientos y a los primeros pasos para consolidar las nuevas repúblicas en América Latina y Costa Rica no es excepción en ese proceso. En el otro extremo tenemos 1850. ¿Por qué llevamos a ese extremo? Porque en ese momento, cuando ya estamos promediando el siglo XIX, ya había una conciencia clara de que se quería optar por un régimen liberal en Costa Rica, se había declarado la separación de Costa Rica de la República Federal Centroamericana y se había optado por un régimen republicano en 1848, de manera tal que se abre una nueva etapa en 1850 y por eso concluimos ahí. En cuanto a los objetivos, el objetivo general de esta ponencia es analizar el desarrollo temprano de la libertad de imprenta en Costa Rica y la resistencia que mostraron los sectores católicos ante ella, en el periodo que les acabo de mencionar. Seguidamente, tenemos los objetivos específicos y me he planteado tres, de los cuales vamos a reflexionar en un momento. El primero sería explicar el sistema de censura que fue ideado por la monarquía hispánica para su reino durante el antiguo régimen y del cual es heredero Costa Rica en el momento en que obtiene la independencia. El segundo, determinar los momentos clave que condujeron a la adopción de la libertad de imprenta en Costa Rica en ese periodo que analizamos. Y por último, identificar los mecanismos de resistencia a los que recurrieron los católicos para frenar el ejercicio pleno de la libertad de imprenta. En cuanto a la metodología, esta ponencia se basa en la recopilación y análisis de una serie de documentos de archivo entre los cuales tenemos los documentos del Archivo Nacional de Costa Rica relativos a la libertad de imprenta. Dicho sea de paso, para todas estas categorías que estamos trabajando, no hay demasiados documentos conservados. Entonces hay que trabajar con esa limitante. Tenemos además los documentos conservados tanto en el Archivo Nacional de Costa Rica como en el Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Till relativos a los libros prohibidos. Aunado a eso, los documentos relativos a la implementación de la libertad de imprenta y finalmente las colecciones de leyes y decretos relativos a la libertad de imprenta que fueron emitidos en el país entre 1821 y 1850. Pasando entonces al primer objetivo, vamos a hablar del sistema de censura que se había ideado por la monarquía hispánica y que estuvo vigente desde 1478 hasta en el caso de Costa Rica hasta la independencia, hasta 1821. ¿Qué características tiene ese sistema de censura? En materia religiosa, pero no exclusivamente, está dominado por la Inquisición. Un tribunal que se había instaurado en 1478 por deseo de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, no va a ser hasta 1480, dos años después que se lleva a cabo el primer auto de fe en la ciudad de Sevilla y a partir de ese momento la Inquisición va a consolidar su dominio sobre la producción libresca en todos los ámbitos. ¿Qué caracteriza esa censura que, como les digo, va a llegar hasta el momento de la independencia? Es una censura que se ejerce a posteriori y que algunos autores han cuestionado si fue tan efectiva como hemos pensado tradicionalmente, sobre todo porque la edición de libros es cara y a veces los sectores que los imprimían tenían vínculos con el poder político de manera tal que hay algunas licencias que se dan en algunos momentos y es imposible pensar que toda la producción de América Latina y de España fue siempre confiscada y eliminada. Entonces, tenemos que pensar que muchos libros durante esta época fueron censurados sólo en parte. Otra de las características de este sistema de censura es que se basa en el índice de libros prohibidos que el Inquisidor General Valdés ideó incluso antes que Roma en 1569. A partir de ese momento y hasta iniciado el siglo XX, la Iglesia sigue trabajando con estos índices. ¿Qué tenemos que considerar con este índice de libros prohibidos que trabaja la Iglesia? Que como dice el hispanista Henry Kamen en un artículo aparecido a fines de la década de los 90 pero que sigue vigente, es que no se puede pensar que el índice de los libros prohibidos haya modificado tanto los patrones de consumo de los lectores y las lectoras de los reinos hispánicos. Por una razón, la mayor parte de los libros que estaban incluidos en ese índice estaban escritos en latín y tocaban temas que no eran del interés o que no eran competencia del gran público. Entonces, podemos preguntarnos si en Costa Rica tenemos evidencia de este tipo de censura y si la tenemos poca, hacia finales del periodo colonial tenemos documentos conservados en el archivo de la Iglesia donde el obispo de León manda censurar una serie de libros que no circulaban en Costa Rica propiamente pero que podían llegar a ser. Entonces, son libros que llaman la atención porque todos fueron producidos en el periodo a partir de que las cortes de Cádiz se empiezan a sesionar y todos están atacando más a la monarquía hispánica que al dogma católico. Pasamos entonces al objetivo dos que tiene que ver con los momentos clave de la consolidación de la libertad de imprenta en Costa Rica y acá nos topamos que Costa Rica es heredera al igual que el resto de Hispanoamérica de un proceso histórico que concluye con la publicación de dos documentos que son los dos documentos donde se consagra esta libertad por primera vez. Se trata entonces de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 producida en el seno de la Revolución Francesa y posteriormente las enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos en 1791. Ambos documentos y esto nos lo dice Santiago Muñoz en su discurso de ingreso a la Real Academia Española que trabajó sobre los itinerarios de la palabra una historia de la libertad de expresión que estos documentos en realidad son deudores de un proceso histórico que arrancó en el siglo XVI con la discusión de la libertad de conciencia y la libertad de culto y entonces podemos rastrear el origen de estas libertades en el Edicto de Nantes que publicó Enrique IV de Francia en el siglo XVI XVII perdón. Bien, ya aterrizando más en el caso de Costa Rica cuando tenemos un documento que propiamente garantiza el ejercicio de la libertad de imprenta lo tenemos en 1811 cuando en todo el reino de Guatemala se adopta el decreto que ya había sido publicado en Cádiz y que incluye ese decreto la posibilidad de que todas las personas del reino sin distinción ni de género ni de orden ni de cuerpo en al que pertenecían tenían la posibilidad de escribir de imprimir y de publicar sus ideas políticas no religiosas sin necesidad de licencia revisión o aprobación alguna anterior a las publicaciones del texto. Además este decreto contemplaba la abolición de los juzgados de imprenta que existían en ese momento asimismo los autores de los textos asumían la responsabilidad del abuso de esa libertad y todos los escritos en materia de religión pasaban a estar bajo la jurisdicción del ordinario es decir del obispo respectivo y entonces se nombra una junta de censura en todos los territorios de España en España en España tiene nueve miembros de los cuales un tercio son religiosos entonces esto nos da una idea de cómo la iglesia católica sigue todavía metiendo sus manos en el control de la producción libresca luego tenemos propiamente las constituciones que se desarrollaron en Costa Rica y acá tenemos un cuadro donde podemos ver que hay más constituciones entre 1821 y 1848 hay más protección a la iglesia católica que a la libertad de imprenta vean por ejemplo que el pacto social fundamental interino de Costa Rica popularmente conocido como el pacto de concordia ni siquiera hace una mención a la libertad de imprenta propiamente y lo mismo los primeros estatutos políticos van a repetir esta tendencia ya es a partir de 1824 con la constitución de la república federal que empezamos a tener una protección a la libertad de imprenta y que se va a consolidar con las constituciones posteriores entonces esto es importante entenderlo para ver las reacciones que tienen posteriormente los sectores católicos y amparados en qué es que van a pedir que los libros se censuren ok cuáles son las estrategias que hemos podido identificar de los sectores católicos en materia de libertad de imprenta para limitar la libertad de imprenta la primera tiene que ver con la censura de libros tenemos dos casos que encontramos son pocos pero son llamativos el primero es de 1828 que fue la base y a partir de entonces toda la prohibición que se hizo se remitió a esa primera prohibición lo que dice básicamente esa prohibición es que se prohíbe la circulación de libros que ataquen propiamente el dogma y la moral cristiana y añade el documento que corresponde a la autoridad espiritual de la iglesia la calificación de las doctrinas contrarias al dogma y a la moral el de 1831 prohíbe la introducción la circulación y la venta de libros contrarios a la religión católica y una vez más reafirma la autoridad del obispo correspondiente para determinar aquellas obras contrarias a la doctrina de la iglesia católica además de eso el de 1831 es particularmente duro porque se basa en un documento mexicano y no adapta al contexto costarricense prohíbe incluso entonces que por los puertos entre el libro se llama a los funcionarios portuarios que además en ese momento Costa Rica tiene un estado con una burocracia muy escasa a vigilar que por los puertos no ingresen los libros que están en el índice de la iglesia católica y además se da la autoridad al cura párroco ante la ausencia de un obispo de que pueda entrar en las casas y poder quitarle a la gente los libros prohibidos que tenga en su propia casa entonces cuál es la justificación que se usa para censurar los libros hemos podido identificar tres la primera es compararse con países y lo pongo entre comillas más civilizados ese es el concepto que utilizan los documentos cuáles son esos países más civilizados con los cuales se está comparando Costa Rica en ese momento España México y Colombia entonces tenemos lo que hoy llamaríamos una jurisprudencia comparada es recurrir a lo que hacen otros países pero que piensan parecido nunca recurrimos a Francia por ejemplo que en ese momento tenía otra forma de pensar y otra legislación entonces incluso se reproducen las listas de libros prohibidos como lo acabo de decir de México que poco tiene que ver con la realidad del mercado costarricense la otra justificación tiene que ver con el temor a la desmoralización de los pueblos es decir se argumenta constantemente en esos documentos que permitir el ingreso de estos libros que atentan contra el dogma católico van a conducir a desmoralizar a Costa Rica y entonces y cito textualmente de un archivo de un documento del Archivo Nacional de Costa Rica la Secretaría de Cultos 633 un hombre desmoralizado es un hombre sin honor y sin conciencia y por lo regular procede siempre de mala fe la sociedad que se compone de tales hombres jamás podrá subsistir porque faltan de la conciencia y la buena fe que son el fundamento del pacto social por último como justificación se ofrece la imposibilidad del pueblo de interpretar los mensajes es decir la iglesia siempre parte de la idea de que el pueblo o sea la gente que está fuera del estado sacerdotal es incapaz de poder interpretar las escrituras y los tratados teológicos la otra estrategia tiene que ver con la defensa de la religión todas las constituciones como lo acabamos de ver desde 1812 con la constitución de Cádiz que luego va a ser la base para las demás y hasta 1848 establecen la oficialidad de la religión católica y señala además que el estado está obligado a protegerla a mantenerla a conservarla y a evitar que se introduzcan los principios perniciosos a las costumbres y dañosos a la misma sociedad entonces existe en este caso una resistencia al cambio un temor a que la difusión del liberalismo acabe con la posición privilegiada que ha mantenido la iglesia católica hasta ese momento y por último tenemos las alianzas con el poder que hace la iglesia católica las cuales las podemos dividir en dos las simbólicas y las monetarias en cuanto a las simbólicas tenemos encontramos que el más representativo es el decreto 3 de septiembre de 1824 que proclama la Virgen de los Ángeles patrona del Estado de manera tal que los sectores católicos logran a través de este decreto afianzar la posición y hacer un vínculo con el poder las monetarias se obtienen a través de distintas concesiones de dinero que hace el Estado para construir iglesias o para mantenerlas entonces quiero ir cerrando con una pregunta y si estamos ante una contradicción porque revisando los documentos hay una conciencia de que la libertad de imprenta era necesaria por ejemplo hay un documento que señala que la libertad de imprenta es la fuerza motriz de la prosperidad pública y añade que era el apoyo de las garantías sociales y es el más terrible azote contra el despotismo pero se añadía ahí mismo que produce consecuencias bien tristes y desagradables perdón en la moral de los pueblos si se abusa de ella lo otro es que hay un deseo de construir un régimen liberal hay por ejemplo un testimonio del diputado Manuel Alvarado en 1824 en un documento que está pidiendo a la municipalidad de San José un dinero para que el congreso tenga una biblioteca que no tenía argumentando que eran necesarios para el sistema liberal que se empieza a cimentar sobre las bases que adoptó la nación después hay un temor constante a los excesos a la libertad de imprenta que lleva a regularla en 1833 y por último la justificación incluso en los debates legislativos siempre va con el mismo argumento las libertades no son ilimitadas y entonces el límite que se ve acá es el ofender el dogma católico o más bien todo lo que tenga que ver con la moral y las buenas costumbres que están regladas por la iglesia católica entonces llegamos a las conclusiones que son conclusiones preliminares y entonces tenemos tres la primera aunque las autoridades costarricenses deseaban construir un régimen republicano liberal el ejercicio de la libertad significó una situación inédita que no siempre pudo compaginarse bien con los valores heredados del antiguo régimen la segunda que los actores católicos mostraron una resistencia al régimen liberal y desarrollaron diversas estrategias para seguir disfrutando de una posición de privilegio y al mismo tiempo evitar que las ideas revolucionarias se expandieran entre los miembros del pueblo y por último el hecho de que se declarara la religión católica como la oficial del estado le proporcionó a la iglesia un marco de protección y de poder que le facultó a seguir participando con fuerza en la esfera pública muchas gracias Muchas gracias al doctor Eugenio Quesada le damos la palabra a don Tomás Federico Arias Castro él es doctorando en Derecho Constitucional máster en Ciencias Políticas y licenciado en Derecho es también director del área de Investigación y de la Cátedra de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica además de docente en la maestría en Derecho Constitucional de la UNED de la maestría en Diplomacia de la Cancillería y de Historia de la Masonería e Historia Bilateral entre Costa Rica y México en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica es presidente de la Editorial Costa Rica y es expresidente de la Academia Costa Ricense de Ciencias Geneológicas e integrante de la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas y de la Sociedad de Amigos de la Academia Mexicana de Historia le damos la palabra tenemos 25 a 30 minutos por favor señora Patricia Vega señor Eugenio Quezada y señoras y señores que nos acompañan en esta jornada tengan todas todos muy buenos días yo quisiera con su gentil anuencia agradecer de la manera más sentida a la señora Giselle Bosa quien nos cursó la valiosa invitación para participar en este importantísimo evento que se ha organizado respecto de la libertad de expresión en particular y una serie de libertades propias de los seres humanos en general aquí precisamente en el área de Ciencias Sociales y propiamente en los programas del CICOM y del PROLEDI que están precisamente concatenándose para una circunstancia tan importante como esta cuando uno hace un análisis de lo que tiene que ver con el fenómeno de la historia y como siempre le decimos a generación tras generación de alumnos uno tiene que tener claro que ningún aspecto de las Ciencias Sociales ni nace por generación espontánea ni es producto de lo fortuito y menos es producto de un hecho que no se fundamenta en otro ya los griegos en el siglo V cuando hablaban del famoso vocablo oisotoria que luego dará origen a historia en este caso Genofonte Tucídides y por supuesto Herodoto decían claramente para hablar de un hecho humano hay que entender cuál es el otro hecho humano que lo explica que lo fundamenta y que lo sustenta y el tema de la libertad de expresión cumple por antonomasia con ese paradigma por eso cuando se me invitó a participar en este evento queríamos entonces hacer alusión a una serie de aspectos previos que le dan sustento y fundamento a lo que ustedes y yo entendemos y disfrutamos en el sistema democrático costalicense como la libertad de expresión obviamente para poder entender dónde es que se encuentra el antecedente más primigenio de esto tenemos que trasladarnos a la época de la república romana ya entre el siglo cao cuarto más o menos antes de cristo y poco antes del advenimiento del imperio en el año 27 los romanos empiezan a hablar del concepto liber al cual están agregando el sufijo tas y liber que significa libre y el otro que tiene la idea de condición era la palabra que se le asignaba a toda persona que había adquirido esa nueva condición personal después de haber sido un esclavo entonces el libertad o el libertum es el origen de esta idea de tener ahora la posibilidad de ser un civitates como el resto del populus quiritum romano y lo cierto es que entre esas posibilidades tenía usted ahora la capacidad de poder hablar de poder emitir porque antes a usted le estaba vedado y entonces utilizan un vocablo muy peculiar el presum que era precisamente el equivalente a lo que ustedes y yo entenderíamos ahora como presión o haciéndose presión y utilizaban también el vocablo ex para decir que algo había sucedido y ahora no lo es pues por supuesto que ustedes me entenderán que al unir el vocablo ex y al vocar y al unir el vocablo presum tenemos expresio que significa la persona que antes no podía hablar y ahora si lo puede hacer y ahí ven el origen etimológico de por qué hablamos de una expresión como parte de esas garantías que el derecho romano de la república nos estaba dando haciendo un salto un salto disculpen por asuntos del tiempo obvios que vamos a tener que hacer de casi 1500 años y ya en lo que sucede con la alta edad media nos colocamos en 1215 como es ampliamente sabido la monarquía en aquel momento representada por el rey Juan Sin Tierra se enfrenta de una manera virulenta a los varones y al clero en la iglesia por una serie de derechos que consideran que no se les están dando y producto de eso en 1215 se firma lo que yo digo que siempre es para los seres humanos en general y para nosotros los abogados en particular el punto fundacional del concepto moderno de los derechos humanos que es la Magna Charta Libertatum o Carta Magna de las Libertades ahí se empieza a atisbar ahí se empieza a generar la idea de que el rey no es absoluto de que el monarca no es omnímodo y de que tiene súbditos que también como seres humanos tienen derechos y garantías que tienen que ser que tienen que ser respetadas esto haciéndolo a grandes saltos va a ser luego refrendado en 1627 en la conocidísima petición de derechos incluso le costará la monarquía al rey Carlos primero luego vendrá el habeas corpus act en 1700 disculpen en 1679 y llegamos al que a mí me interesa más porque en 1689 al firmarse el bill of rights precisamente por Guillermo de Normandía que es lo que ha sucedido se emite señoras y señores la libertad de expresión parlamentaria estamos ante el primer momento en la historia en que se le va a conceder a los integrantes del parlamento tres posibilidades se puede pensar se puede escribir y se puede publicar sin censura y lo más importante su integridad física no va a estar en peligro usted no va a ser arrestado usted no va a ser detenido usted no va a ser violentado en sus derechos y con esta idea de esta libertad de expresión parlamentaria nace entonces ahora si este punto discúlpeme este segundo punto de inflexión al que estamos haciendo alusión en la historia de esta garantía claro como ustedes me comprenderán esta es la base para que entonces ahora doctrinaria y filosóficamente surjan las seis obras que tanto en filosofía del derecho y en filosofía en general o en cátedras como teoría del estado de historia son de lectura obligatoria para entender el origen de la libertad de expresión y cuáles son esas el ensayo sobre el gobierno civil de John Locke de 1690 las famosísimas cartas filosóficas de Voltaire en 1734 como no el espíritu de las leyes del varón de Montesquieu en 1748 luego seguirá el diccionario razonado de la ciencia de las artes y los oficios de Denis Diderot y ya Leerron d'Alembert que ustedes y yo lo conocemos con el apodo de enciclopedia en 1751 el vital derecho de la gente sin principios del derecho de Mer de Batel de 1758 y llega la punta o disculpen la cereza de ese pastel filosófico con el contrato social de Juan Jacobo Rousseau que en 1762 que tienen señoras y señores todos estos libros en común todos dedican una parte a la libertad de los seres humanos de emitir su pensamiento de emitir sus palabras de la manera que mejor lo crean conveniente véase que estamos hablando de seis lumbreras del pensamiento filosófico de la humanidad y lo cierto es que nos parece importante decirlo porque con ellas se dan origen respectivamente al liberalismo a la ilustración al constitucionalismo y al enciclopedismo véase que son esos cuatro elementos que en el siglo XVIII se concatenan para que ahora qué curioso no estallen en el continente europeo sino que se trasladen a dónde al otro lado del mundo donde los ingleses habían tenido una peculiaridad habían fundado trece colonias y precisamente con esa circunstancia a esas trece colonias llegan estas ideas y ahí nombres como Jefferson Washington Franklin Hamilton hacen que estas ideas se transmitan por primera vez en un documento escrito llamado la declaración de derechos de Virginia conozcamos así el nombre del primer documento de la historia del continente americano que positiviza a la libertad de expresión como una garantía fundamental que luego será retomada en la declaración de independencia de esas trece colonias y qué gusto me da decirlo y en 1787 como primer artículo o como una de las primeras garantías en la primera constitución política de la historia de la humanidad que es ahora así llamada la de los Estados Unidos nos decía ahora don Eugenio cuando hacía referencia precisamente a las enmiendas cuál es la primera enmienda de 1791 y abro comillas no se permitirá de ninguna manera ninguna ley o norma que restrinja o prohíba la libertad de expresión en ninguna de sus formas véase que estamos hablando cierro comillas señores y señores de 1791 y cuando el efecto péndulo de la historia se devuelve a Europa eso es lo que provocará que la monarquía de Luis XVI y María Antonieta colapse como ustedes saben el 14 de julio de 1789 y Robespierre Danton Marat Condorcet y el marqués de Lafayette van a exigirle claramente a la monarquía que debe impernarse de una serie de derechos y garantías que son necesarios para el respeto de los individuos ¿no lo entendieron así? se iniciará la parte más virulenta de la revolución y finalmente en agosto de 1789 que es para nosotros los abogados una de las fechas más importantes en el desarrollo de los derechos surge la declaración de derechos del hombre del ciudadano ¿y qué nos dice el artículo 11? artículo 11 que todos los que estamos aquí presentes y yo diré que cualquier costarricense debería llevar impregnado en la memoria porque es la primera ocasión en una declaración a nivel nacional en que se dice que la libertad de expresión es un derecho fundamental de los individuos que no puede ser coactado que no puede ser coaccionado y no puede ser de ninguna manera atacado por ninguna autoridad y cosa curiosa dos años después con la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana dice una frase que me impresionó enormemente desde mi época de estudiante y me permito volver a abrir comillas si la mujer tiene la eventual obligación de ir al cadalso a responder con su vida por un delito también debe tener el derecho irrestricto de poder ir a la tribuna a exponer sus ideas se está colocando a la mujer precisamente en esa misma tesitura de igualdad de derechos propiamente con la garantía de la libertad de expresión perfecto esto nos llevará entonces a que como es ampliamente sabido la revolución llevará a la convención al directorio al consulado y después al imperio napoleónico y finalmente en 1808 invadirán en esa megalomanía de napoleón al territorio que tienen al sur que es España este conflicto lejos de lo que puede creerse hizo que estos idearios jurídicos y filosóficos llegasen a la monarquía de estos borbones y finalmente con la renuncia de Carlos cuarto y Fernando séptimo van a llegar entonces estos idearios por fin a la monarquía española se reúnen las cortes generales para que nos entendamos el poder legislativo español invitan a diputados no solo peninsulares sino americanos y eso conlleva que nuestro ínclito presbítero Florenzo del Castillo Villagra vaya a representarnos de manera muy digna aquel lugar y ahora si el 19 de marzo de 1812 después de toda esta introducción de factores a los que hemos hecho alusión finalmente se aprobará la constitución política de la monarquía española que ustedes y yo conocemos con el apodo de constitución de Cádiz por la ciudad donde se firmó y Costa Rica ¿por qué le atañe esto directamente? porque desde 1512 éramos una provincia colonial de esta monarquía y esta constitución no sólo es la primera de la historia española ni de la historia americana para mucho orgullo es la primera de la historia costarricense y así se inicia el derrotero constitucional de Costa Rica y por qué nos interesa todavía más esto señoras y señores porque los invito a que veamos el artículo 371 de esa constitución donde dice palabra más palabras menos cada integrante de las colonias ahora tendrá el derecho de pensar de escribir y de publicar sin censura previa sin castigo alguno y simplemente sujeto a la responsabilidad penal que pueda obviamente devenir de sus palabras nueve años después Costa Rica rompe su vínculo como es ampliamente sabido el 29 de octubre de 1821 y qué es lo que va a suceder con este aspecto la constitución de Cádiz queda derogada se emite el pacto social fundamental interino preguntémonos por un momento por qué a esa constitución se le pone ese nombre pacto por el acuerdo que había social con la base del contrato social de Juan Javier fundamental por el equivalente a constitución política y lo más importante interino porque está representándose la realidad jurídica de Costa Rica respecto al resto de naciones que habían sido parte de España conocida popularmente con el pacto de concordia y qué nos dice su artículo segundo es la primera ocasión en la que se habla de derechos de manera tácita no habla ni del derecho de garantía ni de ninguno en específico pero habla de los derechos inherentes e inalienables de los individuos que por supuesto se subsume el derecho a la libertad de expresión dentro de ellos ya en 1823 para ser exacto en marzo se emite nuestra segunda constitución política de la área independiente tercera de nuestra historia el primer estatuto político de la provincia de Costa Rica y vease que curioso copia el artículo del pacto social fundamental interino y bueno cuando se me hizo la invitación para esta actividad pensé inmediatamente en un detalle porque en mayo de 1823 se emite la siguiente constitución política que va a refrendar eso y como ustedes me entienden eso está sucediendo hoy hace 200 años se está cumpliendo en este mes de mayo los 200 años de haberse emitido esta cuarta constitución política en la que se le dio pues todo este raigambre y ese respaldo la constitución política de la república federal de Centroamérica vierase que curioso cuando usted ve el artículo 175 de esta norma se da cuenta que tiene los mismos términos de la constitución política de los Estados Unidos ¿por qué? porque como se enseña en las aulas de la facultad de Derecho se utilizó la constitución norteamericana como base jurídica para ser la que se había emitido y por eso precisamente lleva el título de federal y en 1825 se emite nuestra quinta constitución la ley fundamental del Estado Libre de Costa Rica y aquí se está agregando algo más ya no solamente la posibilidad de pensar escribir y publicar sino que se agrega el hecho de que no debe haber ninguna posibilidad de castigo o reprimenda o algún tipo de amenaza por ejercer este derecho véase qué importante ese detalle para finalmente aterrizar en 1841 cuando en la época del licenciado Braulio Carrillo Colina se va a emitir el gran el famosísimo decreto de bases y garantías en donde también se refriende el hecho de que la libertad de expresión para los ciudadanos puede tener la posibilidad de ejercerse por la escritura por la palabra o por el pensamiento pero qué sucede señoras y señores aquí vamos a hacer un tercer punto de inflexión Carrillo también en julio del 41 ha emitido el código general para nosotros los juristas el primer código de la historia de Costa Rica y qué es lo que nos interesa se empiezan a establecer por primera vez las sanciones con delitos contra el honor qué significa la libertad de expresión no es absoluta tiene que tener sus quesos limitantes y la persona tiene que saber claramente que si hace un ejercicio abusivo de ese derecho responderá penal y procesalmente por ese ejercicio ya para las constituciones de 1844 47 48 y 59 incluso le agregaríamos la de 1869 tenemos una peculiaridad porque se da un factor interesantísimo se repiten todos los artículos dentro de las primeras garantías que esto de la libertad de expresión tiene que ser un derecho fundamental de los individuos porque quiero hacer este énfasis señoras y señores no hubo una sola constitución política en el siglo 19 que no hiciera énfasis directo en esta garantía y en esta libertad y finalmente en 1871 la famosísima constitución liberal de ese año vuelve a colocarlo en la palestra este derecho de la garantía de la libertad de expresión pero con una peculiaridad se ha metido nuestro segundo código penal en 1880 se vuelve a refrendar la responsabilidad de la persona de ejercer un derecho que no vaya a ir en contra de esa libertad de expresión y cosa curiosa llegaremos al siglo XX ya en 1917 se emite nuestra penúltima constitución política se refrienda lo que ha pasado en las 12 anteriores pero que elemento más peculiar se emiten tres códigos penales uno en 1919 uno en 1924 y uno en 1942 que lo que hacen es siempre darle respaldo normativo respaldo codificado a esa garantía en dos sentidos responsabilidad para la autoridad que vaya a violentar ese derecho a los individuos pero también responsabilidad para las personas que hagan un ejercicio ilegal de ese derecho y que tengan que responder en sede penal y finalmente en 1948 llega la última parte de esta circunstancia o este rotero que estamos con ustedes Costa Rica ha ingresado desde 1945 a las Naciones Unidas en 1948 se hace la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y como es ampliamente sabido en su artículo 19 se determina la libertad de expresión como un derecho humano fundamental y atención al detalle Costa Rica inicia lo que conocemos en derecho constitucional como precisamente toda la fase de convencionalidad es decir Costa Rica ingresa a todos los acuerdos y convenios a nivel mundial para defender este derecho y la última parte llega con nuestra constitución en 1949 en un detalle que me parece importantísimo decirlo de manera muy clara el día de hoy el artículo 28 y el artículo 29 que la Asamblea Nacional Constituyente determina es de ustedes de conocimiento que está bien establece la expresión es un derecho inalienable de los individuos en Costa Rica de cualquier manera usted puede pensar decir publicar y escriturar de la manera que a usted mejor le parezca sin censura previa y solamente limitado a la responsabilidad penal de lo que usted afirme eventualmente esto es importante porque en 1966 el pacto internacional de derechos civiles y políticos en su artículo 19 respalda al sistema constitucional costarricense y en 1969 la convención americana de derechos humanos firma el pacto de San José y cuál es su artículo 13 la libertad de expresión es un derecho absoluto de los seres humanos hasta que finalmente ya acercándose a final de ese siglo en 1971 se emite nuestro actual código penal señoras y señores hoy en día entre el artículo 145 y 155 existen los delitos que van contra el honor injuria calumnia y difamación esos son las tres limitantes penales que tiene el ejercicio de esta libertad de expresión y finalmente lo que ha sucedido es que en la ley de la jurisdicción constitucional de 1989 se emite el artículo 29 cuál es el instrumento que se utiliza para defender ese derecho nada más y nada menos con nuestro archifamoso recurso de amparo que había sido constitucionalizado en 1949 que ahora se le da a rango de ley también con esta ley de la jurisdicción y Costa Rica tendrá su último evento con que con la firma en el año 2000 de la declaración de principios de libertad de expresión documento que hoy se enseña en las aulas de la facultad de derecho como derecho positivo como derecho vigente a nivel internacional que fue emitido por la comisión interamericana de derechos humanos para recordarle a todos y cada uno de los individuos que la libertad de expresión en general y que las garantías y derechos en general no son un regalo no son un obsequio no son un permiso son precisamente una parte consustancial de los individuos que simplemente como seres humanos tenemos y que deben ser respetados por ambas partes por la autoridad que vela por ellos y por los individuos que tenemos el derecho a ejercerlo de la manera que mejor lo consideremos les agradezco enormemente por la atención en sus palabras y ha sido un gusto poder participar en este simposio al que se nos ha invitado buenos días les damos las gracias a ambos expositores y iniciamos el proceso de preguntas comentarios por escrito por favor echamos este espacio mientras escriben para agradecerle a ambos expositores de hoy a don Tomás Federico y a Eugenio su participación realmente ha sido ambas han sido excelentes excepcionales incluso me voy a permitir hacer alguna reflexión en torno al comentario de estas dos ponencias es evidente por lo menos en Costa Rica una preocupación permanente por fomentar y establecer la libertad de pensamiento y de expresión y se evidencia como muy bien decía don Tomás Federico en las cartas constitucionales que se aprobaron y ciertamente había una preocupación por evitar los abusos de esas libertades en especial la injuria la calumnia y la difamación y para ello se instauró la obligatoriedad de la firma del autor decisión que fue inestable en las constituciones era también prioritaria la ausencia de censura previa pues se consideraba un obstáculo a las libertades fundamentales de publicación de las ideas no obstante no había un criterio claro respecto a la censura por una parte se aseveraba su inexistencia y por otra se prohibían los libros como bien ha dicho Eugenio los textos las figuras los dibujos entre otros que se consideraban ofensivos al dogma y a la moral cristiana la legislación omite los criterios que debían privar para considerar una comunicación atacante al dogma y a la moral en 1917 se censura a los clérigos y seglares se les prohíbe hacer propaganda política en el púlpito en síntesis estaba en un proceso de definición y conceptualización de la censura razón por la cual se ensayaban diversas formas de coartar la expresión de los pensamientos según los intereses de los gobernantes de turno y de igual manera fueron heterogéneas las decisiones en torno a la participación de los pobladores en la toma de decisiones para algunos grupos hubo un interés permanente por poner a disposición del público los acuerdos y las acciones de los funcionarios oficiales una forma de transparencia gubernamental incluso hubo momentos cuando se llamó a los diferentes sectores especialmente profesionales en derecho para que opinaran y proporcionaran ideas respecto a la legislación que se estaba construyendo finalmente la construcción de la libertad de expresión y de pensamiento es un proceso permanente que se adapta a las diferentes coyunturas y contextos y que resulta tan compleja como necesaria a Eugenio Quesada ¿cuál ha sido el papel de la Iglesia Católica en los últimos 50 años en materia de derecho a la información? Vamos a leer las preguntas y luego les damos el micrófono a don Tomás Federico ¿en qué casos recientemente se ha condenado a un medio o periodistas por el abuso de ese derecho y qué factores concurren o confluyen para que proceda la sanción penal o la vía administrativa? Otra posición es ¿podrían comentar específicamente sobre las limitaciones que han tenido las mujeres en esos contextos debido a la lógica machista de esos poderes y normativas? Este me imagino que va para ambos voy a ponerlo ahí a don Tomás Federico Centroamérica retrocedió de gran manera pero Costa Rica a pesar de todo está en las puertas de esto la censura ¿no hay más? Entonces iniciamos Bien lo que se me pregunta a mí de cuál ha sido el papel de la Iglesia Católica en los últimos 50 años es difícil de contestar porque no tenemos una serie de estudios históricos que nos permitan ver cuál ha sido el accionar de la Iglesia Católica en nuestro país lo que sí sabemos es que a partir del Concilio Vaticano II de 1965 se transforma la visión que tiene la institución sobre los medios de comunicación y sobre la información y entonces hay un cambio y la Iglesia también porque pierde poder a lo largo del siglo XX ha tratado de inmiscuirse un poco menos en la cuestión de la censura porque no tiene de ahora un fundamento como lo tenía en el siglo XIX que le permitiera hacerlo entonces es difícil saberlo por la ausencia de estudios habrá que continuar mi estudio llega hasta el 65 lamentablemente que es el año en que se da esta ruptura a través del Concilio Vaticano II Muchas gracias Eugenio Tomás Federico Gracias Sobre la primera interrogante que se nos transmite aquí sobre qué casos recientemente se ha condenado a un medio periodista sobre los que estamos hablando aquí la sala tercera tiene un digesto es precisamente la colección de sentencias y de fallos en las que se han dado precisamente casos de esto recuerdo inmediatamente un medio en Punta Arenas hace más o menos un año y medio que tuvo precisamente una condena por hacer un ejercicio abusivo precisamente de este derecho porque recordemos que esto se puede bifurcar en varias circunstancias aquí tendríamos el derecho a la información se logró comprobar cómo efectivamente la persona que trabajaba para este medio que lamentablemente ni siquiera tenía el título de periodista no logró fundamentar cuáles habían sido las fuentes o cuáles habían sido las circunstancias o elementos en las que había emitido una noticia que afectó el honor de una persona y efectivamente fue condenado este solo es uno de varios casos que la persona que me transmite la pregunta tiene entonces la posibilidad incluso de hacer análisis exhaustivo repito en toda la colección de sentencias que hay en la sala tercera sobre este tema pero también digamos la contraria de censo existe cantidad de sentencias y pronunciamientos precisamente de esta instancia del poder judicial desestimando acusaciones sin fundamento en donde una persona que sabe perfectamente que está involucrada para poner un ejemplo en una acción delictiva o en un hecho de corrupción o en un hecho ilícito acusa a la persona o periodista que informa simplemente para desviar la atención de esa circunstancia o para supuestamente poder ganar tiempo circunstancias también la sala ha sido muy estricta en rechazar de plano circunstancias de esto y cuando se me pregunta aquí en la segunda parte que factores confluyen para que proceda a la sanción penal muy sencillo estamos ante una circunstancia de naturaleza probatoria los delitos contra el honor y específicamente la injuria la calón y la afirmación tienen una peculiaridad no tienen una pena punitiva de cárcel sino que lo que tienen es una sanción de días multa y lo que se necesita efectivamente en este caso es comprobar que no existe ningún elemento probatorio que fundamente lo que se está afirmando por lo tanto entonces caeríamos en el terreno de la falta de verdad o de fundamento y lo más importante demostrar el daño que se está haciendo a la persona o en la persona precisamente por esta circunstancia y luego aquí está y luego se me traslada que dice aquí Centroamérica retrocedió de gran manera perdón si se me dice lo de Costa Rica totalmente de acuerdo con la persona que ha don David Quintana Costa Rica me parece que si no le pone un alto en este instante a una serie de circunstancias en las que una serie de autoridades de diversa índole están haciendo un ejercicio abusivo de esta circunstancia vamos a caer peligrosamente en otras circunstancias ¿a qué me estoy refiriendo con eso? la libertad de expresión como tal véase que lo dijimos aquí claramente le permite a usted decir pensar escribir o publicar de la manera que a usted mejor le parezca pero tiene la base de la verdad tiene que fundamentarse en la verosimilitud de las circunstancias y me preocupa enormemente que en los últimos meses hemos estado viendo como muchas veces se afirma se dice incluso se pelea e incluso se llega a actos que uno podría incluso decir de mala crianza simplemente creyendo que se va a engañar a las personas que no tienen la posibilidad entonces de averiguar la verdad de esos hechos no señores no es así eso es faltarle respeto a la gente y eso es faltarle respeto a la población entonces sí para evitar que nosotros lleguemos algún día a una circunstancia ya de totalitarismo diría yo en el tema de la censura previa es actividades como estas y nuestra querida casa de estudio de la universidad la que debe oponerse absolutamente a esa serie de comportamientos tenemos la pregunta que habíamos pensado para ambos porque no viene dirigida a uno en particular dice ¿podrían comentar específicamente sobre las limitaciones que han tenido las mujeres en esos contextos debido a la lógica machista de esos poderes y normativas? bien en materia de género podemos tener dos periodos claramente diferenciados lo primero la cuestión de la inquisición historiadores muy reconocidos como Henry Camen como Joseph Pérez o incluso como el francés Bartolomé Benazard no han encontrado una cuestión de género en los procesos de la inquisición es decir no se condenaba a la mujer por ser mujer ni era más sospechosa que el hombre ambos géneros masculino femenino tenían las mismas limitaciones por parte de la inquisición todo aquel que no perteneciera al estado de la iglesia estaba limitado a poder tener acceso a los textos si tenemos incluso casos de que la misma iglesia llama a las mujeres a escribir y a poner sus experiencias por escrito durante este primer periodo que tiene que ver con el previo a la independencia el caso más representativo en Costa Rica no tenemos evidencia de eso pero si que la hay en México o en España el caso más representativo quizás sea el de Teresa de Ávila siglo XVI donde por recomendación de sus directores espirituales que eran hombres ella pone por escrito toda su experiencia espiritual entonces no hay una limitación en este primer momento hacia la mujer por parte de la iglesia católica o de la inquisición cuando vamos a tener un cambio a partir de la segunda mitad del siglo XIX ahí si la iglesia empieza a meter un discurso diferenciador donde el hombre tiene que estar en el espacio público y la mujer en el espacio privado y donde entonces empiezan a regularse incluso las lecturas que hace la mujer la mujer no puede hacer las mismas lecturas que el hombre la mujer no puede leer los textos científicos para la mujer entonces hay una serie de libros que solamente están recomendados para ella que tienen que ver con la literatura menor que han llamado algunos autores que tiene que ver con los devocionarios un género que tenía mucho tiempo de estar en circulación y sobre todo un género que se pone muy de moda a fines del XIX que es la novena esas prácticas espirituales que todavía nuestras madres nuestras abuelas practicaban de repetir oraciones durante nueve días ese era el tipo de textos que se recomendaba a fines del XIX y durante buena parte del siglo XX para la mujer que repito los hombres podían tener acceso a otro tipo de información muchas gracias en el caso costarricense cuando uno lo ve desde el punto de vista jurídico y de aplicación efectiva de esta garantía efectivamente si nosotros hacemos un análisis en el siglo XIX serán poquísimos los casos de artículos o de libros o de escritos o incluso utilicemos ese otro mecanismo conferencias charlas en donde pudiera estar participando la mujer o la misma realidad obviamente de constreñimiento en la que estaba en ese siglo cuando empieza a cambiar esto precisamente a inicios del siglo XX cuando uno escucha los nombres de Carmen Lira Ángela Cuña Brown Luisa González empieza a darse cuenta que ya no solamente emiten sus opiniones no escriben en los periódicos escriben folletos escriben libros participan en simposos organizan conferencias y la mujer va a tener un papel activísimo en la primera mitad del siglo XX sobre todo a nivel educacional y a nivel literario que es lo que precisamente lleva a todo ese desarrollo que ya tendrán el resto del siglo XX si me parece importantísimo hacer un señalamiento véase que cuando arrancamos en este en esta exposición nunca se habló de hombre o de mujer la constitución política no hace diferencias de género dice persona o individuo y esto lo tenemos precisamente desde la constitución de Cádiz y que se replica a partir del pacto concorda hasta nuestros días que la realidad no lo haya permitido ejercer por supuesto repito eso fue lo que aconteció en el siglo XIX y bueno precisamente ha sido esa posibilidad de decir lo que se quiere como se quiere y cuando se quiere pues la garantía que está en todas nuestras constituciones para ambos géneros muchas gracias vamos a leer esta última pregunta de Margarita Bolaños dice ante las limitaciones de ejercer la libertad de expresión por razones múltiples el chisme y la chota han jugado un papel importante porque es anónimo y colectivo ¿dónde calzan estas expresiones culturales? no sé no viene dirigido a ninguno en particular para doña Margarita ahí tenemos un problema siempre a nivel procesal el chisme y la chota como ustedes entienden no tiene ninguna un grado de formalidad y siempre es una recomendación que le hemos hecho a nuestros estudiantes si usted va a afirmar si usted va a decir o si usted va a realizar cualquier acto no lo haga precisamente por esos medios vaya de manera directa dígalo escríbalo fírmelo rubríquelo porque no solamente con eso le da seriedad a lo que usted está afirmando sino que no nos engañemos aquí todos somos costarricenses y sabemos muy bien que con ese mecanismo lo que hace es desvirtuarse bajarle el tono a las cosas y permítame decirlo yo creo que en esta coyuntura es cuando menos deberíamos decir las cosas así y decirlas de manera vehemente y clara para que el mensaje llegue a quien tenga que llegar bien respecto al chisme y la chota valga aclarar que la iglesia sí ha visto en eso una cuestión digamos a la mujer mucho más propensa a propagar el chisme que es el discurso del siglo XIX de nuevo un llamado a mantenerse en el espacio privado a no tener que andar en la calle entre vecinas propagando información falsa o diciendo chismes de la gente entonces hay un llamado incluso los los manuales de comportamiento de la mujer cristiana que se publican en folletos o que incluso aparecen en la prensa católica de fines del XIX invitan a la mujer siempre a estar metida en su casa ocupándose de su familia ocupándose del esposo y evitar que anden en la calle dando información y dando de qué hablar agradecemos muchísimo a ustedes por haber sido un público tan atento regresaremos en unos 15 minutos muchas gracias